En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Snivux usando Docker Compose En primer lugar tengo que agradecer a SWV Hosting que me haya cedido un VPS para realizar estos vídeos En la descripción tienes el link a SWV Hosting, gracias Vamos a ver dos opciones, esta es la primera opción Aquí estamos en el sitio web de Snivux Tenemos una demo Tenemos también documentos que los veremos después Esta es la imagen de Snivux Esto es como se vería Código abierto, auto hospedado, interfaz de usuario simple y atractiva Esto es la demo Vamos a ponerla en marcha Como verás esto es para guardar Snipers de código Bueno, también puede servir para guardar Snipers de otras cosas Las nempetas son un fragmento corto Esto es una redirección en HTML Este código es verdadero, o sea que funciona Código HTML Te redirige a otro sitio web Un HTML, radiación Y aquí lo ves, lo tienes ordenado Perfecto Y esto es la documentación Aquí verás Toda la documentación que te hace falta Para desplegar Snivux Correctamente Y aquí tenemos como hacerlo con Docker Bien, básicamente se veía copiar esto Un JIT clone Estamos en el servidor Entramos dentro de la carpeta Docker Y copiamos esto Hemos descargado JIT Entramos dentro de la carpeta que se ha creado Y ahí tenemos nuestro Docker Compose Bien, aquí está Vamos a tener que editar algunos archivos Pero esto solo lo tengo que hacer Porque yo tengo la nueva versión De Docker Compose Y aquí están Con el guión Y tengo que modificar todo esto Que podría solucionarlo de otra forma Podría solucionarlo viéndome creado un AVIAS O sea que Si yo pusiera Docker-Compose Un AVIAS a Docker Compose Pero ahora he optado por hacerlo así Bien Seguimos Falta uno Ahora tenemos que hacer esto Copiamos Ahí está Ya está descargando las imágenes A ver si va rápido Y no tengo que cortar el vídeo Un poco de paciencia Hago esto Tengo que ir a puerto 8000 Bien, sigue Sigue instalando Ya está Ya está A poner este otro código Y ya estará esto Puerto 8000 Luego podremos modificarlo Luego podremos modificarlo Estamos haciendo el mismo que he hecho antes El mismo ejemplo Ahí lo tenemos Correcto Correcto Ahí estamos Podemos borrarlo Podemos editarlo Podemos copiarlo Aquí está la documentación Y todo lo que hemos visto Aquí podemos cambiar el password No veo que se pueda cambiar el idioma Pero bueno Tampoco Tampoco es que haga mucho falta Lo que nos va a Ganar Pero no estoy 행 con el código De hecho Lo que hacemos Y ya está Lo que tenemos Para hacer Lo que hacemos En la misma Unión Esa Y ya está Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que hacemos Aquí no tendré que tocar estos archivos, porque hay la versión antigua de docker-compose, por lo tanto no tengo que hacer lo que he hecho antes. Por eso depende como tú tengas tu sistema. De cómo funciona PyWidDocker tienes un vídeo en este canal. Bien, ya nos podríamos ir al navegador. Nos falta el último código de poner en marcha. Bien, perfecto, ya está. Nos vamos a puerto 8000. Y ahí lo tenemos. Creamos una cuenta. Podemos crear la cuenta que quieras. Ya, ya estamos dentro. Y esto se veía lo mismo que hemos hecho antes, ¿eh? Segunda opción, que es usar este otro. Ahí tenemos el docker-compose. Entonces, voy a copiar esto y hacer un JIT-clone de esta dirección. Y aquí he modificado ya el puerto, ya he modificado todo y no tenemos que hacerlo de antes. Verás que funciona igual y quizás lo encuentres más fácil, tú decides qué instalación haces. Esto es una instalación normal de docker-compose. Se nos descarga la imagen. Y el programa, verás que es exactamente el mismo, ¿eh? Vamos a crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta. Perfecto. Bien. Y ahora ya está la cuenta creada. Ya ves que es exactamente igual. Y vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿eh? Y ahora ya está. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Snippets, redirección, podemos editar esto, podemos editar también aquí, podemos borrar, copiar, es lo mismo de antes, si es que es lo mismo. Añadir más snippets, ver los que tenemos, y aquí nos envía al gtap último, y aquí podemos cambiar el password exactamente igual que el otro. Tú decides qué opción. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like y suscríbete. ¡Saludos!